¡Foto! 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 Señora de la prensa por favor puede... ¡Tómense esto! ¡Tómenlo! ¿Está la vía? ¿Está la vía? ¿Está la vía? A ver, monedita. Resolución de la yabilidad número 333 ¡Bravo! ¡Bravo! artesanos de Chocope hechos por sus propias manos y que hoy quiero darse a usted para que conserve y sepa como viene trabajando la gente de mi distrito de Chocope este es otro presidente también hecho en cuero y labrado que las madres y gente pujante de mi sector viene elaborando y como hice en una primera instancia cuando acerqué a su despacho le vuelvo y le reitero el libro Mocoyope pasado prehispánico muy importante que tiene Chocope en la pequeña arqueología de nuestro distrito muchísimas gracias la foto, la foto con cuidado muy bien la foto por favor muy bien muchas gracias señor presidente muy bien señores y señores vamos ahora dos agricultores acá dos agricultores nos han encargado darle toda la atención al sector agrario toda la atención a las actividades y a las obras de reconstrucción necesitamos recuperar la capacidad productiva de todos los valles que fueron afectados y como les dije en plena emergencia vamos a reconstruir cada río cada quebrada cada canal cada dren cada compuerta que fue afectado ese es el compromiso de nuestro señor presidente y sobre todo de lo que vamos a hacer así como estuvimos en la emergencia estamos ya aquí ya lo ha explicado el ingeniero Agapito muchos muchos trámites muchos papeles muchas cosas que cumplir pero por transparencia y por respeto a las normas y a la ley tenemos que hacerlo porque de lo contrario cualquier funcionario termina implicado en actos que nadie quiere por eso nos hemos tardado algunas semanas pero estamos aquí y tenemos el compromiso de la empresa de hacer todos los esfuerzos para terminar dentro del plazo previsto vamos a conversar con ellos tiene que trabajarse cada tramo de manera paralela tanto la topografía el expediente final como la obra para que esto no se pare que no pierdan ni un minuto ni un segundo en hacer todo el esfuerzo necesario para que esta obra se culmine lo más pronto que sea posible necesitamos terminar la prevención pero eso no va a terminar ahí estimados amigos compromiso importante por la mesa si este es un compromiso que habíamos asumido ustedes saben que todos los proyectos tienen un proceso de maduración un proceso de convocatorias presentación de documentos etcétera etcétera y con todos esos trámites administrativos ya hemos terminado aquí y estamos iniciando la obra pero esto no va a parar esto se hace en los 30 kilómetros en todos los tramos que han sido diseñados nosotros tenemos el compromiso de nuestro señor presidente de invertir aquí más de 70 millones de soles para hacer estas primeras actividades luego vienen todas las actividades definitivas de encimados y enrocados que puedan necesitarse en las zonas críticas posteriormente también viene lo que ya estamos diseñando que son los expedientes técnicos para la reconstrucción de canales drenes bocatomas que han sido afectadas por el fenómeno del niño costero hay un proyecto importante como represa sascofe que posibilidades si yo me he comprometido como ministerio de agricultura nos hemos comprometido a iniciar los estudios para ver la viabilidad de todo el proyecto ya hay un planteamiento que estamos conversando y eso es importante porque este es un valle que no tiene ninguna obra de regulación este es algo similar a la leche y al río piura que no tienen regulación y cuando llueve todo el agua termina en el mar y no se aprovecha para la agricultura si usted le ha visto el trabajo sea en duradero ministro como ya obras que no prestaban la garantía y se ha visto plasmado en este fenómeno del niño costero y aquí ustedes están viendo el tipo de obras que estamos realizando nosotros vamos a hacer obras que sean duraderas porque no podemos estar arrimando tierritas a los costados que luego se los lleve el río de eso no se trata el inicio de las actividades del encauzamiento del río Chicama a ver el inicio y y les de los tierras y Gracias por ver el video.